La atleta alcarreña Ana Lozano se quedó a tres segundos de lograr la mínima para disputar el Campeonato de Europa de Atletismo de este mes de agosto. Ana Lozano completó el sábado el 5.000 de Marsella con un tiempo de 15 minutos 43 segundos, cuando la mínima para disputar el europeo son 15.40. La alcarreña se vio perjudicada por un inicio lento de carrera, pero con la confianza que da el registro alcanzado. Lozano hará un nuevo intento de clasificarse para la cita continental durante los Juegos del Mediterráneo, que se disputarán a finales de junio en Tarragona. En concreto, el 5.000 se celebrará el próximo 29 de junio.